El título de su ponencia es La Toscana, claves de un destino estrella a nivel mundial. Francesco viene de Italia, obviamente, para hablarnos de ello. Es consultor experto en política turística, medioambiente y desarrollo económico. Es también profesor de Economía en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Y es socio investigador y administrador de la empresa Eco y Eco, Economía y Ecología de Bolonia. Francesco, muchas gracias. Muchas gracias, gracias para la invitación. Os aseguro que intentaré estar lo más conciso posible porque estoy interesado en la comida como vosotros y más que vosotros también. Y otra cosa, tendrás que un poco sufrir mi castellano. De vez en cuando tendré que leer algo porque el castellano me sale así un poco y el catalán aún peor. Bueno, lo de que vamos a hablar, hablaremos un poco, esta es mi ponencia, la tabla de mi ponencia. Vamos a hablar un poco de este caso de la Toscana como estrella, hemos dicho, del turismo rural de Europa. E intentaré más que nada de convencerles que lo que nosotros llamamos Toscana y entendemos como Toscana existe, esto es seguro, pero no es de toda Toscana, sino solo de una parte muy importante que es el Chianti, esta región. Para los otros, todos los otros, me parece que Toscana tiene sí sus puntos de fuerza, pero también de debilidad. Y creo que no funciona mucho mejor de lo que he sentido toda esta mañana. Y el Chianti también funciona un poco como algunas de las cosas que he sentido esta mañana. Primero, la Toscana en el imaginario colectivo. ¿Por qué todos tenemos en la mente el paisaje de Toscana? ¿Por qué ha salido con esta fuerza desde ahora el paisaje de Toscana? Primero es por este, para las pinturas del Renacimiento, pinturas que siempre tienen un tema muy bucólico, muy de paisaje. Acá ves, esto es Benozzo Gozzoli, esto es Botticelli, esto es Paolo Uccello. Siempre pinturas que atrás tienen como una fotografía. Estas eran como tarjetas comerciales de Toscana de Renacimiento. Y se habla de esto, se habla de Leonardo, esta es la Virgen de las Rocas. Atrás lo ves este paisaje de Toscana y este otra vez con los cipreses típicos de Toscana, siempre Leonardo da Vinci. Bueno, esto es la pintura, esta es la cultura, este es el pasado de Toscana en el Renacimiento. Y después, segunda imagen muy fuerte que llega del paisaje de Toscana, nos llega en tiempos más recientes de Hollywood. Esta es Belleza robada que ha estado rodado, Bernardo Bertolucci, ganador de un Oscar, no con esta película, con otra, con El Último Imperador, que roda mucha parte de toda esta película, en Chianti, provincia de Siena. Otro, el paciente inglés, en el 1996, siempre en Siena, piensa esta vez. Este es el monasterio, no sé si habéis visto la película donde está colocada una parte del filme. Mucho ruido y pocas nueces, otra vez, Kenneth Branagh, Greve in Chianti, que es una parte senese de Siena, una parte de Florencia. En este caso, es la parte de Florencia. Y para los más jóvenes, The Twilight Saga, en tiempos más recientes, en 2012, Montepulciano, otra vez Siena. Florencia, Siena. Y Hollywood, que nos transita, nos lleva a esta fuerte imagen de Toscana. Pero este es vuestro momento, porque esto, ¿qué película es? ¿Alguien la reconoce? El gladiador, el gladiador, el hispánico. Máximo décimo, meridio. Meridio significa que llega de Mérida. Y el empiece de la película, el hispánico, que cuenta al emperador su finca y su territorio, los alrededores de Mérida, hablando de trigo, hablando del olor que se huele a malva y tal. Este es el típico paisaje de Mérida, ¿verdad? Porque Ridley Scott roda esta escena también en Toscana, en San Quirico d'Orcia. Así, con esta herencia de imaginario, de imágenes, llegamos a nosotros. Y todos piensan que Toscana, por primera cosa, es un paisaje muy importante, muy de calidad. Y es verdad, es verdad, nos llega de las pinturas, de Renacimiento y nos llega ahora de Hollywood. Un poco de historia y geografía. ¿Cómo es que llega este paisaje a nosotros? Bueno, pocas palabras sobre este. Solo una citación de este libro, este volumen muy importante. Cada arquitecto del paisaje en Italia, seguro, se ha formado y ha estudiado la historia del paisaje agropecuario italiano de Emilio Sereni. Él, hablando del paisaje de Toscana, el paisaje lo llama del Renacimiento. Dice este, dice, es la obra de una mente artística y protoempresarial. Este protoemprenditor es el señor del Renacimiento. Pero con un aporte de creatividad que no puede llegar desde esclavos o criados, sino de colonos y aparceros. Porque ya en el Renacimiento y casi en la mitad edad, el campo de Toscana está caracterizado por este. Porque el señor del Renacimiento se apoya a colonos y a aparceros para las cultivaciones. No es un latifundista, no es un dueño de miles y miles de hectáreas, sino organiza el espacio rural, empieza a organizar el espacio rural en este periodo con esta fórmula. Y dice otra cosa Sereni, dice, bueno, es la obra individual, pero única, gracias a la compartida de valores, ideales, objetivos y a la composición de una imagen colectiva que todavía en el 1960, cuando escribe Sereni, pertenece al sentido de la población como algo que en los siglos se va sedimentando en el sentido de la población de Toscana. ¿Y cómo es? ¿Cuáles son los elementos de este paisaje? Yo pienso que podemos ver a tres de estos elementos, que son, primera cosa, el señor del Renacimiento, el buen retiro. Porque en el siglo XVI hay esta idea del campo como luogo de ocios, de inversión y de belleza para quien ha acumulado riquezas, como con el comercio, pero también con las guerras. Es el periodo después de muchas guerras locales con que los de Florencia y los de Siena han ganado mucha relevancia, mucho poder y mucho dinero, y lo van a invertir en el campo, lo van a invertir como si fuera su luego de retiro. Pero, como decía antes, lo organizan con esta modalidad, modalidad muy particular, muy típica del centro de Italia, Toscana y Emilia-Romagna también, que es la aparcería. ¿Qué es? Espero que el término sea correcto, nosotros lo llamamos mezzadría, tiene que ser aparcería en español, espero. Que es la organización agropecuaria con división de la tierra en granjas, no demasiado grandes, y con la compartida de la cosecha entre el dueño y el aparcero. Y el aparcero, así organizado, ¿qué hace? Por primera cosa, hay la búsqueda de seguridad alimentaria, que está interior a la hacienda, así que todo el paisaje de la hacienda, todo el paisaje de la granja, está organizado en esta manera muy mixta con viña, pero con esta, la llamamos la alberada de Toscana, que significa estas hileras con viz, morera, olmo. Olmo, porque es importante, porque no hay demasiado sitio, no hay demasiado espacio para la cosecha, para los animales, así que se usa este slogan, que es de tener los prados en los árboles, tener el olmo para alimentar después las vacas, los animales, y pequeños campos de olivo y de trigo, y la viña también. Fíjense que la parcería sigue con continuidad en Toscana desde el siglo XVI hasta la mitad avanzada del siglo XX. Así que un economista, un economista que estudió otra cosa, estudió la pequeña media empresa de Italia y de Toscana, que tiene sus raigos, dice él, en la parcería, nos dice esto, nos dice Giacomo Beccatini, un importante economista italiano, ahora muy, muy viejo, dice que la parcería es la mayor responsable de la belleza del paisaje de Toscana, por estas razones, por esta búsqueda de seguridad alimentaria, por esta mixtura que hay en la organización del espacio rural. Otro elemento último, muy importante, es la recuperación de tierras. Hay una recuperación histórica, otra vez en el Renacimiento, en el Renacimiento Italia y Toscana es la cuna de la nueva civilidad después de la mediedad, y en el Renacimiento con la obra de un genio de estos tiempos, que es Leonardo da Vinci, lo que hemos visto antes también como pintor, no era solo pintor, era ingeniero hidráulico, ingeniero, lo llamaremos ahora ingeniero mecánico, en este periodo se inventa esta cosa que es la llenada de llano, la sedimentación natural de aguas turbias para hacer la recuperación de tierras. Hay muchos pantanos en este periodo en Toscana. Y otra cosa importante, la misma técnica que se usa con los pantanos de llano, se usa con los pequeños pantanos de monte. Esta se llama llenada de monte, que es igual como concepto, es la sedimentación natural de agua, pero es importante porque es el mayor responsable de esta remodelación del paisaje que suaviza las pendencias. ¿Os acordáis esta imagen muy linda del gladiador de antes? Estas pendencias muy suaves, era San Quirico de Orcha, Orcha, zona de recuperación de este periodo a través de las llenadas de monte. Y después hay otra recuperación, es importante por lo que diré después, que es más moderna en los siglos XIX y XX. Claramente es una recuperación mecanizada y más que nada se hace en Maremma. En uno de los casos que os iré a presentar, seguro habrá este caso de la Maremma. En este caso, se decía, es una recuperación mecánica muy importante porque recupera tierras de pantanos cerca de la orilla del mar. Y el periodo es después de la Gran Guerra y después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dicho de esta geografía histórica, hablamos un poco del turismo de Toscana, otra vez en el sentido histórico del término. Así que, ¿por qué tiene tan raíces el turismo en Toscana? Porque se hace de siempre, se puede decir. Porque entre el Renacimiento, el siglo XIX, hay esta costumbre, lo se llama en la disciplina turística, lo se llama el Gran Tour. Es una manera de hacer un prototurismo. ¿Qué es? Es esta costumbre de los aristocráticos de Europa del Norte, más que nada del Reino Unido, de enviar a los hijos a estudiar y a disfrutar de las bellezas artísticas y del paisaje en Europa. Es un poco parecido a ahora las familias más ricas que envían a los hijos a estudiar en los Estados Unidos, acá en Europa o en América del Sur. Y en esos periodos se enviaban en Europa con este Gran Tour de la durada de tres, cuatro años, acompañado por los criados. Así que era todo un movimiento, no solo una persona que se iba. Era como nuestro Erasmus de ahora, se iba con todos los tutores y tal. ¿Y por qué se elige mucho la Toscana? No solamente la Toscana, se va también en las Flandes, pero más que nada Toscana. Primero porque es muy conocida, porque es en la vía de los peregrinos que desde el norte de Europa van a Roma. Segundo, por esta cosa con que hemos empezado, es decir, que es la cuna de humanismo y del Renacimiento. Así que si quieres estudiar arte, si quieres estudiar literatura, la Toscana es uno de los sitios más importantes de Europa para hacerlo. En estos periodos significa lo más importante del mundo. Y otra cosa, porque ya existen, son operativas en estos siglos, tres universidades. En Siena, Florencia y Pisa, las mismas que ahora. Ahora si vais en Toscana, tienen tres universidades, que son estas tres. En el siglo XVIII, la natura del Grand Tour cambia un poquito, porque primero se acorta el periodo, no es más de tres años, sino de cuatro o seis meses. Es más de clases medias e intelectuales, no de clases más opulentas. ¿Y qué son? Son los escritores, los artistas, los filósofos, como Goethe. Goethe escribe un importante libro que es Viaje en Italia, donde habla mucho también de Toscana. Montesquieu, Montaigne. Todos que revivan el mito del turismo en Toscana. Y en el siglo XIX también hay otro. Los ingleses empiezan a dejar Toscana para ir en los sitios del imperio, en Egipto, en India, a la búsqueda del más exótico. Pero la Toscana tiene otra suerte, que es de ser descubierta de los americanos. Americanos que empiezan a viajar, que son siempre más ricos, y que descubren siempre por la misma razón el arte, la importancia de hacer turismo en Toscana. Y última, como pródromo de turismo de Toscana, son los baños. Porque la segunda manera de hacer turismo de este periodo, un poco más recién, es en los siglos XVII y XIX, como anticipador del turismo de playa, es el turismo balneario, el turismo de los baños. No es un caso que en el Reino Unido hay esta ciudad, Beth, que significa nada más que baño. En el siglo XVII se pone como lugar importante para las clases sociosas como estatus social. La corte de Isabel I un periodo del año lo pasa disfrutando los baños en Bath. En este caso, la referencia de cinema es otra película que se llama Shakespeare in Love. No sé si la habéis visto. Allá también se ve cómo Shakespeare hace ida y vuelta entre Londres y Bath, porque allá hay la corte. Y donde está la corte hay bailes, conciertos, teatro para alegrar a los bañistas. Bueno, en Toscana se explota esta nueva moda también con el fomento del gobierno. Antes un gobierno local, que era lo de los señores renacimentales, de los Médici, que llegan hasta el siglo XVIII. Y después con un gobierno muy iluminado de los Habsburgo, una casa paralela, no exactamente los Habsburgo de Carlos V, sino los Habsburgo-Lorena, pero con una idea de gobierno que es de fomento de los asuntos de los comercios. Nacen estos baños. Uno es todavía muy importante, Montecatini. Montecatini en el 800 es uno de los balnearios más importantes de Europa. Todavía es uno de los más importantes, por lo menos de Italia. Otros tienen en el mismo nombre del ayuntamiento el término bañi, bañi de Pisa, bañi de Lucca. Y todos nacen, lo repito, con el fomento del gobierno. Fíjense en esta tabla. Son los balnearios cuando empieza el Estado Italiano Nacional en el 1868. 36 están en Toscana. No es más que el doble de cada otra región de Italia. Grand Tour y balnearios. Toscana ya hace el lleno del turismo europeo de esos tiempos. Y en tiempos más recientes, siempre más recientes, en el último siglo, en último de verdad, en el 900, la Toscana es descubierta de los alemanes, alemanes particulares que son en busca del mar de Italia. Los alemanes tienen siempre esta proyección hacia el mar caliente de Italia, pero con características un poco más salvajes de la costa de Rímine, de la movida, de las discotecas. En los 60 y en los 70 ya empezaba este tipo de turismo en Rímine. Y descubren Toscana. La Toscana, que es la Toscana de la isla de Elba, y de otra vez Maremma vuelve este nombre. Que está caracterizada de una cosa muy particular, las dos, la falta completa de hoteles. Ahora Elba tiene muchos hoteles, pero por primero se organiza la isla de Elba en alquiler de pisos, te alquilan casi todo, te alquilan los garajes, y le ponen los alemanes a disfrutar de los garajes en los años 60. Y diferente en Maremma, donde, si os acordáis, es tierra de recuperación, no hay hoteles, es poco habitada para ser Toscana, y la solución es de alquilar habitaciones en las granjas. En las granjas, así que es una forma de turismo rural, que empieza con los alemanes en estos años allá. Otros son los ingleses, los ingleses que vuelven a Toscana, comprando y alojando en estas fincas maravillosas en Chianti. Se puede decir que, no sé si la origen más seguro, una piedra miliard de esta descubierta en los 80 de Toscana por los ingleses, es esta novela de gran suceso en Inglaterra, de John Mortimer, la podemos traducir como Alquiler de Verano, está toda localizada, toda la historia está localizada en esta finca del Chianti, y por primera vez, es seguro, sale este término, Chianti Shire o Chianti Shire, nunca he entendido cómo se pronuncia esta palabra en inglés, y ahora los ingleses te hablan, cuando vienen a hacer turismo en Toscana, lo que buscan es el Chianti Shire, como si fuera una comarca de Inglaterra. Y como es, es que Sting, Tony Blair, Brian Ferry, después los de Hollywood, claramente, Richard Gere, Banderas, que no es bueno, no es inglés, no es americano, pero es patrimonio de la humanidad, creo, en este momento Banderas hace el molinero de publicidad en Italia, sale todos los días en nuestra televisión, compran fincas en Toscana, que se vuelven uno de los lugares más exclusivos de Europa. Se habla en Italia, en Inglaterra, se usa este término, que es el rural chic, para decir que es algo de mucha calidad, pero en territorio rural. Estamos hablando de villas cotizadas entre los seis, entre los cinco y los diez millones de euros. Bueno, un poco de números ahora, solo dos slides sobre este, sobre la consistencia, la dotación, estamos hablando solo en este caso de alojamientos rurales, lo ves, los números son bastante importantes. En Toscana tenemos 4.660 alojamientos rurales, nosotros los llamamos agriturismo, si decimos agriturismo, entendemos un alojamiento rural con finca. Y las camas son casi 60.000. Para dar un poco una comparación, estos son los alojamientos rurales, estos son las camas. Tenemos más camas, más puestos en los campings. El camping, hablaba con vosotros ayer, con alguien de vosotros, me decías que el camping no está demasiado difundido acá en España como modalidad turística, en Italia mucho, y donde hay orilla del mar, seguro que siempre es la modalidad, el alojamiento más disfrutado, seguramente. Pero ves que los alojamientos rurales son bastante importantes, son más que los hoteles a cuatro estrellas, más que las residencias, RTA significa las residencias, y más que muchos otros ejercicios, y más que nada siempre van creciendo de año en año. Otro último, últimos dados, para no marearnos, solo para ver los turistas que llegan, solo para los alojamientos rurales, tenemos más de cuatro millones de pernotaciones. Estos son dados de 2012, me parece, no de 2011, 2012. Las presencias, las llegadas son 830.000, y como veis, esta es la repartición en italianos y extranjeros. Diré algo sobre esta repartición, hablando de los casos estudios en particular. Hablaré de tres casos. Primero, podemos llamarla Toscana Félix, la Toscana como sale de nuestra imaginación, que es el Chianti, Chianti Montalcino, el Chianti es esta región de los vinos, el Montalcino también de los más cotizados del mundo. Es una región, esto que veis acá en el mapa, es el Chianti de Siena, más por arriba hay otra parte, en continuidad, que es el Chianti de Florencia. Este es el paisaje, como decía, olivos, viñas, colinas suaves, esta particular manera de poner las viñas, se llama Ritochino, en italiano, no sé si hay una correspondencia en español. ¿Qué tipo de turismo y de territorio es? El paisaje rural, lo hemos dicho, un tipo de turismo de alta capacidad de gasto, a mayoría extranjera, ingleses y americanos. Como veis, es la toscana de verdad de nuestro imaginario. ¿Qué busca el turista en Chianti? Busca bienestar, busca paisaje y busca el arte también, porque es el sitio de donde partir, de donde salir para llegar a las ciudades de arte, a Florencia, a Siena, a Lucca y a todas las demás. Es un turismo que pide para gastronomía típica local. Fíjense que en Toscana, menos que en otras regiones de Italia, como por ejemplo otra que conozco muy bien, que es Emilia-Romaña, en Toscana alojamiento rural significa más que nada alojamiento, no comida. Si quieres comer, no comes dentro de la finca, sino te mueves a los restaurantes. Esto es porque la ley, lo diré algo al final, la ley de Toscana es muy estrecha, muy rígida en esto. En otras regiones de Italia, por ejemplo, al sur, en Puglia, es exactamente al revés. Si tú buscas una cama en un alojamiento rural, es muy raro que la encontras, porque no son verdaderos alojamientos rurales, sino son más restaurantes disfrazados de finca y de alojamiento rural. En Toscana, no, es más que nada esto. Lo que pide el turista es un servicio experiencial, es muy parecido a algo que he oído esta mañana, con cursos de guiso, actividades de campo, contacto con la vida campesina y no solo. Y también otro más, habéis hablado de trato personalizado, trato familiar esta mañana. Es exactamente lo que va buscando el turista acá. La organización, otra cosa del turista, es más que nada extranjero y es mayor. Mayor que no significa viejo, tukur, sino significa, pero que es menos atado a vacaciones del trabajo. Así que, si hablas con un operador del turismo del Chianti y te dice, bueno, yo no tengo problemas de temporada, yo tengo turismo 12 meses cada año y veremos que no es completamente la verdad. Pero es importante porque es una percepción que el operador tiene, que es una impresión que el operador tiene muy fuerte, que no tiene problema de alargar la temporada. La organización local es más liada a redes de carácter provincial y regional. Esto, Agritourist, es una organización nacional, pero que tiene, que está compartida en provincias y en regiones. No hay mucho de consorcios locales. Veremos que en los dos casos de estudios después esto es más fuerte, más consorcios locales. Vosotros también esta mañana habéis hablado de esta proliferación de consorcios, de muchos consorcios. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que en Chianti parece que no necesitan demasiado de organizaciones. Así que la organización de carácter más alto ya es suficiente. como inversiones y como números son casi 800 las haciendas rurales de alojamiento rurales que ofrecen alojamiento rural en el Chianti de Siena, Chianti-Sienese, estamos hablando solo de estos. Precios medio-altos, estos son el número de pernotaciones y podemos estimar ingresos directos de más 52 millones de euros e indirectos con 32 más. ¿Cómo es este? ¿Por qué por este hecho esta pregunta de los 44 euros de promedio esta mañana? Vosotros también me habéis hablado de 108. Bueno, en Siena podemos calcular que estamos en 130 euros al día de gasto para turista. ¿Cómo es? ¿Por qué es un turista con buena capacidad de gasto? Porque las tarifas son muy altas en estas fincas, en estos alojamientos rurales y más que nada porque se gasta mucho comprando el vino en la hacienda, comprando el aceite y para llevarlo a casa. Fíjense que es una tierra agrícola a precios de mercado de los más altos de seguro de Italia y de Europa también. ¿Por qué? Porque es tierra productora de vino muy importante. Así que comprar una finca para un objetivo productivo en Toscana, en Chianti, en Siena o en Montalcino, por ejemplo, es casi imposible. Tienes que tener un fondo de inversión a tus espaldas. Otro caso de estudio, el segundo, es una situación completamente diferente porque la podemos llamar que es donde el olivo no llega. Un operador entrevistado por nosotros nos había dicho esta un día diciendo mira, esta la llaman Toscana pero no es Toscana porque donde no llega el olivo no llegan los americanos. Así que para nosotros es un problema. Es un territorio de media montaña, es más pequeño, lo veis en el mapa, está al borde con Emilia-Romaña. Tiene una vocación histórica agropecuaria, poco turismo, empresas pequeñas con promedio de seis hectáreas pero con buena parte de este promedio de seis hectáreas que está cubierto de bosques así que es no productivo. Este es un poco el paisaje de esta tierra, lo veis más de montaña. Bueno, claramente estamos en Toscana así que siempre tienes castillos, aldeas muy típicas y muy particulares y este es el tipo de turista que va en estos lugares así que seguro no es mayor, es más activo, más interesado a la excursión. El brand que el marco que tiene que está intentando con un poco de fadiga esta tierra de promover es este del turismo de excursiones. Tienen caminos, senderos, gestionados, que significa que están limpiados cada estación, más que 300 kilómetros de sendas. El turismo, la oferta que proponen es de caminadas, raquetas de nieve durante el invierno, mountain bike, y así. ¿Y qué tipo de turista se dirige a esta oferta? Es otra vez el turista del norte de Europa, pero olvidáis los alemanes, olvidáis los ingleses, no llegue el olivo, no llegue el inglés, esto está bastante una verdad. eso es más el turista de Escandinavia, de Dinamarca, de Holanda, que está en busca de tranquilidad, de hotelería de buena calidad, aunque barata. Nosotros hemos siempre hecho los chistes con los más tacaños de Europa, que son los escoceses, los operadores nos dicen no, no es verdad, son los holandeses, que no gastan ni un duro para nosotros. Y no es un caso que, no me acuerdo los datos que nos ha dicho antes nuestro amigo de la Agencia de Cataluña, pero siempre hay esta nomea que los holandeses gastan poco y no es un caso que se direccionan a este tipo de turismo. Muy importante, nos dicen, muy importante que llegue el low cost Ryanair en el aeropuerto de Pisa. Pisa no está lejos de acá, de esta zona, así que llegan con el avión, alquilan un carro, un coche y después se van de vacaciones en esta montaña de Toscana. Y es importante porque otra vez es el sitio de donde después se sale para ir a visitar Florencia, Lucca, Pisa y tal. La organización es más local, tenemos más de un consorcio, consorcio local. Esta región se llama Garfañana, me olvidé de decirlo. Tenemos este consorcio que es Garfañana Produce, otro que es el Gal, Garfañana, Gal es la modalidad con que se gestiona un programa europeo, se llama Programa Líder, que está también acá en España, seguro también en Cataluña. Y otra cosa, hemos hablado esta mañana de la importancia de las redes de los ayuntamientos, Ana Sánchez nos ha hablado de estos. Bien, acá es muy importante, muy fuerte esta unión de municipios de Garfañana. Los operadores lo sienten como un respaldo muy fuerte a su actividad, unido un poco a la del Gal. Es una tierra donde más que nada hay alojamientos rurales, el 70% es de alojamientos rurales, bajamos a 50% calculando las camas, aquí también como en el País Vasco tenemos números limitados de camas para cada alojamiento, no se puede ir más que, no me acuerdo si 25 también en Toscana. Los operadores son bastante dinámicos porque es una cosa bastante rara en esta tierra quiénes son los gestores de estos alojamientos rurales. Son joven y regreso, los llamamos también neorurales, joven que primero con la crisis han perdido su trabajo en la ciudad, en los centros urbanos que tenían los abuelos, tenían una finca, tenían una granja en montaña así que vuelven y empiezan a hacer no sólo producción sino también alojamiento. Así que tienen ideas, son dinámicos y más que nada son mucho más dinámicos en comparación a un sector hotelero que en esta zona es al revés muy viejo y muy estático. Las inversiones son unos números que empezando el fondo más importante de dinero por esta actividad es el Plan de Desarrollo Rural de Unión Europea que está gestionado de las regiones en Italia está de siete años en siete años empezando en el 2000 hasta el 2013 estas dos temporadas de Plan de Desarrollo Rural los alojamientos rurales de Garfañana de estos comunes de estos ayuntamientos de Garfañana han pasado desde 20 hasta 180 con una buena inversión pero como veis los ingresos son incomparables con los del Chianti de Siena primero la zona es más pequeña los números de alojamientos son incomparables pero más que nada son incomparables los ingresos directos 3,4 millones de euros contra los 52 del Chianti bueno hay menos alojamiento hay menos ofrecimiento y más que nada las tarifas son más 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 baratas último llegamos al mar con la Maremma Maremma que es un termino de la región de la provincia de Groseto es la que veis en el mapa es tierra recuperada recuperada de pantanos Maremma es la etimología llega de marisma la palabra española porque tenía la dominación española en el reino de Felipe II así que esta era tierra de marismas era tierra de pantanos recuperada como hemos visto si os acordáis no con la llenada de llano del renacimiento torcino con la llenada mecánica después entre las dos guerras así que el paisaje es muy diferente más más ancho cultivos de trigo este es el paisaje típico de Maremma cultivos de girasoles también bueno fincas poderes poderes de la recuperación de la asignación de tierras a los campesinos entre las dos guerras y esta es la caracterización fuerte la que llamamos si acordáis los alemanes este mar rural lo podemos llamar porque es muy particular porque es un mar muy limpio pero con pocos servicios y con paisajes de este tipo y que tal como hemos dicho fue descubierto de los alemanes como mar y natura mar diferente también un poco de turismo ecuestre hay una tradición muy fuerte de turismo ecuestre en Maremma más que nada también de 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 cavallos de alevamiento de cavallos hoy es más que nada un turismo de playa no es un turismo rural para italianos con media capacidad de gastos para italianos que no se pueden permitir de ir en Sardeña o en Costa Esmeralda en estos sitios menos baratos ¿qué necesidad tienen? Tienen la necesidad típica de todo el turismo de verano es decir que tienen que alargar la temporada los operadores allá nos han dicho los más afortunados de nosotros trabajan cuatro meses al año los menos dos meses si haces el lleno dos meses ya está bueno necesidad de alargar la temporada que es solo exclusivamente en el verano acá tenemos cuatro consorcios hoteleros dos de los cuales son solo de alojamiento rural fíjense en los nombres porque diremos algo al final naturalmente toscana muy liado al parque regional de Maremma hay un parque regional bastante importante en esta zona y otro que se llama Welcome Maremma naturalmente toscana y Welcome Maremma que no es un caso ahora han decidido de atarse en asociación temporal para disfrutar de licitaciones de provincia y de Unión Europea es decir se han dado cuenta que estaban demasiado pequeños para encontrar los fondos que necesitaban para sus operadores así que se va ahora hacia una integración entre los dos ¿qué tipo de conductores de operadores bastante viejos no muy profesionalizados poco educados poco formados son los hijos de los asignatarios de entre las guerras así que para ellos el turismo ha sido algo como una novedad son más que nada y todavía siguen siendo más que nada productores agrícolos pero tenemos muchos son 960 alojamientos rurales más que en el Quiantis un número imponente de pernotaciones cada año pero con ingresos por menos de 20 millones de euros así que el Quianti otra vez gana esta carrera muy fácilmente ahora solo unos números sobre estas tres áreas los alojamientos le hemos dicho la primera el Quianti la segunda el Quianti siempre solo de Siena si vamos a poner también el Quianti de Florencia vamos a doblar a redoblar este número Garfagnana y Maremma fíjense solo en dos cosas el porcentaje de llegada o de pernocto igual de italianos en Quianti y en Maremma hemos dicho Maremma es más para los italianos que quieren ir al mar y pagar poco y lo es son 78% de llegadas desde Italia al revés el Quianti más que nada llegan de fuera de Italia 60% extranjeros igual Garfagnana por esta dirección hacia el turismo activo de Norte Europa otra cosa la permanencia el promedio de permanencia los italianos esta mañana me habéis dicho de una prenotación de dos y coma dos y pico dos días y pico acá en Garfagnana por ejemplo fíjense pero da igual en las otras áreas fíjense en la permanencia el promedio de permanencia de italianos y de extranjeros tres días para los italianos ocho días para los extranjeros así que claro si vamos al exterior seguro que tenemos que amortizar el viaje de avión así que tenemos que estar un poco más pero se entiende mucho bien este esfuerzo de que habéis hablado esta mañana para internacionalizar también vuestro tipo de turismo claramente es muy importante y más que nada es un turismo más alta capacidad de gasto holandeses aparte ¿qué otro? ecco última cosa último dado es esto ¿os acordáis? en el Chianti nos van a decir no tenemos problemas de temporada para nosotros tenemos turistas todo el año son mayores son retirados no vienen solo en el verano vienen todo el año fíjense pero en el porcentaje de llenitud estimado es muy parecido nueve por ciento en los lugares donde dicen acá no tenemos turistas once por ciento en Chianti donde dicen no tenemos demasiados problemas ¿cuál es la diferencia? la diferencia es el gasto la pasta exactamente y otra cosa otra cosa la crisis pero se siente más en Chianti que en otros lugares y no es un caso que ahora empiezan a mirar alrededor a entender lo que pueden hacer porque después de 2008 y más que nada 2010 que ha sido el año horrible el año horrible del turismo en Chianti han empezado a trabajar con los social network a pedir para servicios más finos de de internet y algo así todas cosas que hasta dos años antes los jóvenes bueno lo usaban pero los otros te decían a nosotros no nos sirvan estas cosas ya sabemos cómo llamar turistas acá bueno vamos a acabar ¿qué quería decir? ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que seguro si es verdad existe un brand toscana sus razones son más históricas que de organización bueno también de organización pero hay una historia una herencia histórica muy fuerte que los toscanos ahora como ahora siguen disfrutando explotando y viviendo algo de renta sobre este todo el sistema del turismo rural de Toscana se alimenta y remita a ese brand ¿os acordáis este consorcio que se llama Naturalmente Toscana? le pregunté ¿por qué no os llamáis naturalmente Maremma? la contestación fue porque Maremma afuera de Toscana no la conoce nadie Toscana la conoce todo el mundo y después nosotros claro ofrecemos Maremma pero llamando Toscana y no es nada desleal es verdadera Toscana pero la llamamos Toscana operadores operadores de media formación que tienen más de lo que he sentido hoy seguro y más que en otros sitios de Italia seguro más que el sur de Italia son operadores que están acumulados por confianza confianza en las instituciones y confianza entre ellos mismos hay mucho hábito a la cooperación el diputado de esta mañana nos ha hablado de la importancia del partenariado privado privado bueno en Toscana esto es seguro se coopera y se hacen las cosas juntas los toscanos son muy particulares siempre se quejan siempre se pelean entre ellos pero después hacen las cosas juntos redes y consorcios y estos consorcios cuando no tienen la masa crítica deciden de unirse de hacer algo juntos y que tal sobre las instituciones bueno el gobierno regional el gobierno de Toscana es un como decir el gobierno de Generalitat de Cataluña nosotros no tenemos regiones autónomas como vosotros son menos tienen menos autonomía de ley pero en el turismo es gobernado de las regiones en el turismo rural el gobierno regional gobierna esta ley sobre el alojamiento rural que como he decidido es muy rígida más que en otras regiones y es muy estrecha sobre el producto típico sobre la producción que tiene que ser interior a la hacienda agrícola sobre las piscinas tienes unos problemas estos operadores para hacer piscinas en ámbito rural porque la región dice no no se puede si se puede esto en este momento es su guerra sobre las piscinas es el sujeto que gestiona el fondo el fondo más importante de los recursos del plan de desarrollo rural pero nada más es percibido más como un ente de control que como un ente de cooperación esto claramente es lo que te dicen después se descubre que hay cooperación institucional también con la región pero esto se sienten más cerca de la red de los ayuntamientos de la provincia que ahora van desapareciendo en Italia por una reforma que tienen que hacer y esto será un problema por el turismo rural de toda Italia y de Toscana también y más que nada cuál es el nivel de contacto con el nivel nacional es nada nada de nada los niveles nacionales bueno un poco para las asociaciones agrícolas todos estos operadores están inscribidos a una asociación agrícola pero que tiene su compartimiento regional su compartimiento provincial el turismo es dejado a las regiones las pocas veces que el Estado italiano intenta hacer algo de turismo con esta agencia que se llamaba ENIT se llama todavía ENIT aunque ha cambiado algo es un fracaso total es una agencia que tiene sucursales en Nueva York en Buenos Aires haciendo nada y gastando dinero y los operadores seguro que no se reportan no se relatan de ninguna manera con el nivel nacional bueno yo me despido regresamos al cine os llevo otra vez al cine citando François Truffaut importante la Nouvelle Vague más que el cinema de Toscana se dice este que cuando ha rodado Jules Gim hay una escena muy conmovida muy imponente en Jules Gim donde hay esta niebla sobre el mar un estudio de Hollywood llamó Truffaut para preguntarle cómo había hecho hacer esta escena maravillosa qué efecto especial había utilizado y el director le contesta quieren el efecto especial cojan ustedes a la trupe y llévanla a rodar en armórica la secretaria de producción que le pregunta quiere decir usted que no ha sido un efecto especial sino una chiripa y Truffaut le contesta eso es pero acordáis que la suerte hay que merecerla bueno yo creo que en Toscana tienen una gran suerte una suerte que le llega desde el renacimiento desde gobiernos importantes gobiernos que no han nunca han defraudado los ciudadanos y todo lo que hemos visto en esta pequeña presentación es una suerte pero con su amor para el paisaje con su atención para el paisaje yo creo que los toscanos esta suerte se la merecen y ya está aplausos gracias 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 gracias